Hola, un saludo muy especial a todos ustedes. Hoy les presentamos aquí en La Voz de las Regiones la entrevista que sostuvo la directora ejecutiva de Colombia Líder con el gobernador del Putumayo, Buanerje Rosero Peña, a propósito de su plan de desarrollo 13 municipios, un solo corazón. Bienvenidos. Yo quiero darle hoy un saludo de bienvenida, como siempre fraternoso, cálido, a nuestro gobernador. Hoy es el turno de Putumayo, de Buanerje Rosero Peña. Gobernador, un saludo muy especial. ¿Cómo está usted? Doctora Karen, yo quiero de verdad entregarle un saludo cordial a toda Colombia, a todo el departamento del Putumayo, pero especialmente darle un agradecimiento al Dios de la vida, mamita María, que son los que me dan la oportunidad y la fuerza para estar hoy aquí con ustedes. Pues gobernador, primero agradecerle por abrirnos este espacio en La Voz de las Regiones, un espacio que desde la Escuela de Gobernantes de Colombia Líder tenemos para escuchar a los mandatarios, no solo los alcaldes, sino por supuesto a los gobernadores y conocer cómo ha sido este proceso de aprobación de sus planes de desarrollo. Tengo entendido que esta no es su primera experiencia en el sector público. Usted viene de ser alcalde de Puerto Caicedo. ¿Cuál ha sido la primera diferencia que usted ha encontrado en este ejercicio de ser alcalde y gobernador en lo que fue la formulación de su plan de desarrollo? Trece municipios, un solo corazón para el departamento de Putumayo. Precisamente, Karen, ahí está la gran diferencia. Los trece municipios y un solo corazón. Había tenido la oportunidad de ser gerente también de un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de ser alcalde y ahora Dios me da la oportunidad de dirigir los trece municipios del departamento. Esa ha sido tal vez la diferencia de que usted se tenía en algún momento siempre trabajando en un solo municipio. Hoy nos dan la oportunidad de estar en los trece y es ahí donde tenemos que tener mucho más cuidado. Obviamente una responsabilidad mucho más grande, pero que, bendito Dios, hemos salido adelante. Una de las actividades que ustedes como gobernación tienen que adelantar este primer semestre es apoyar a los entes territoriales, a sus municipios, en lo que ha sido la formulación de sus respectivos planes de desarrollo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa asistencia técnica a sus territorios, gobernador? Aquí hay dos cosas importantes que yo quiero decir. La primera, aislando todo ese tema político, que gracias a Dios lo hemos hecho aquí en el departamento del Putumayo, en donde estamos trabajando de común acuerdo con los trece alcaldes. Y eso para nosotros ha sido más fácil en el sentido de que hemos podido llegar con una asistencia técnica de parte de la Secretaría de Planeación que nos permite también articular, porque aquí más allá de la asistencia técnica hay algo importante y es buscar que esos planes de desarrollo municipales se articulen al departamental y obviamente nosotros con el gobierno nacional, que efectivamente nos permita poder captar recursos que van a beneficiar al departamento del Putumayo y a cada uno de los municipios. ¿Y cómo fue la experiencia del departamento del Putumayo, señor gobernador, con la formulación del plan de desarrollo y los elementos de participación ciudadana cuando ustedes tuvieron que vivir estos ejercicios en medio precisamente de la pandemia del COVID-19? Sí, yo te quiero decir que esto ha sido completamente nuevo. Yo la verdad nunca en mi vida me imaginé que tenía que enfrentarme a esta situación, pero bueno, cuando hay un Dios con uno, todo es mucho más fácil. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo importante y aquí hay algo muy bonito que yo quiero compartirle, no solamente al Putumayo, sino a Colombia. Este ha sido el primer plan de desarrollo a través de toda la historia del departamento del Putumayo que ha sido construido por los mismos funcionarios. Aquí no se pagó un peso para construir este plan de desarrollo. Lo único que nos gastamos fueron 92 millones de pesos para toda la logística en los 13 municipios cuando hay reuniones, porque alcanzamos nosotros a realizar muchas reuniones antes del 7, 6 de marzo. Alcanzamos a realizar muchas actividades con las personas y eso fue lo más bonito, ver cómo la gente interlocutó con nosotros, cómo visitamos muchos de los municipios, con los diferentes sectores y que lo hayan hecho los mismos funcionarios en compañía de las comunidades. Eso genera más responsabilidad, eso genera más conexión con lo que se está haciendo. Y nosotros hemos sido muy responsables con un plan de desarrollo muy aterrizado y que verdaderamente va a buscar lo que nosotros podemos realmente hacer y lo que podemos gestionar aquí. Nunca le brindamos ilusiones a la gente, sino más bien fue un tema de realidades para poderlo ejecutar de la mejor forma. Muchos de los gobernantes con los que hemos conversado a lo largo de la bote de las regiones han manifestado que precisamente quienes empezaron, no solo ahora, pues ya fueron electos, sino que vienen de un proceso también participativo de construcción de su programa de gobierno y que se pusieron la camiseta enseguida el 1 de enero a hacer estos ejercicios de participación de la comunidad. Fueron los que lograron cumplir como con la mayor expectativa de esas reuniones con comunidad. Usted, después de haber sido alcalde, gobernador, me dice que estuvo de gerente de un hospital. A esas personas que van a ser los mandatarios de los próximos años, que quisieran volver a postular su nombre, ¿usted qué recomendación le daría de entrada frente a la importancia de construir de manera responsable un programa de gobierno y luego garantizar una mayor participación de la comunidad y, por supuesto, de los equipos de gobierno, como usted lo mencionaba, en la formulación de esta hoja de ruta, de este camino que son los planes de desarrollo. Hay algo muy importante y es lo que yo les quiero decir a todas las personas que en algún momento aspiren a los que ya han estado y es fundamental ese acompañamiento. Cuando uno está en este proceso político, en esa campaña, cuando uno visita las comunidades, cuando uno dialoga, es fundamental tener verdaderamente una hoja de ruta, tener una agenda, que cada visita que usted haga, que cada reunión que usted realice con las comunidades, que usted vaya llevando un control de todo lo que ellos le manifiestan en esas reuniones. Eso nos ayuda muchísimo para tener un diagnóstico real, no solamente visto a través de un escrito, sino también en la realidad. Y eso es lo que nos ha servido cuando nosotros visitamos veredas, comunidades, porque no solamente lo que nos manifiesta, sino que cuando nosotros conocemos los caminos, en el caso del departamento del Putumayo, cuando nosotros conocemos las vías, cuando nosotros conocemos el estado de cómo están los hospitales, esa es la información mejor que nosotros podemos tener para poder tener un plan de desarrollo cumpliendo, no solamente con la norma, sino articulado a lo que requiere el departamento. Gobernador, y me quiero ya entrar a lo que es su plan de desarrollo. ¿Cuáles son los pilares o las líneas estratégicas que usted dejó contemplado para este periodo 2020-2023 con su plan de desarrollo? Trece municipios, un solo corazón. Karen, yo te quiero decir algo. Nosotros, y yo siempre lo he manifestado a través de muchos medios de comunicación. Una cosa pensaba Guanérrez de Rosero Peña en enero, y otra cosa pensamos después del 7 de marzo. Aquí hubo que hacer unos ajustes, porque este plan de desarrollo se tenía que centrar en tres cosas fundamentales para mí, y que es a lo que nosotros le vamos a apostar. Y yo siempre lo digo, y no quiere decir de que en alguna otra línea no vamos a trabajar, pero aquí hay tres por las que nos las estamos jugando hoy al 100%. Una, tiene que ver con el tema de la salud, que es indispensable. Dos, el tema de la educación. Y tres, la reconversión económica. Hacia esas líneas, nosotros vamos a apostarle. Obviamente, el trabajo social para nosotros es fundamental, pero hay tres líneas que son básicas y por las cuales nosotros vamos a luchar para sacar el departamento del Putumayo adelante. Bueno, entonces me quiero centrar en la primera de ellas, en salud. ¿Cuál va a ser la apuesta principal del departamento en este sector? Karen, aquí hay algo que yo te quiero decir muy importante, y es donde nosotros nos dimos cuenta del atraso que tiene el departamento del Putumayo, alrededor de 40 años, de cómo están nuestros hospitales. Hoy para nosotros es difícil decirle a Colombia, decirle a los putumayenses que cuando nosotros llegamos no había una sola cama UCI, una sola cama de cuidados intensivos para poder atender los pacientes en medio de esta pandemia. Hemos venido haciendo un trabajo muy, pero muy importante, que nos ha venido a nosotros ayudando a fortalecer nuestros hospitales. Y es así como uno de los principales aspectos que nosotros tenemos y al día de hoy está muy próximo ya que a través de un convenio poder nosotros tener alrededor de 20 camas UCI aquí en el departamento del Putumayo. Y no solamente eso, sino que ya hemos venido trabajando en la dotación de nuestros hospitales. En este momento hay un proyecto ya presentado al Ministerio de Salud que esperamos que el Gobierno Nacional nos ayude, que esperamos que el Gobierno Nacional también nos apoye en este sentido. La construcción del hospital de origen tiene que ser una realidad, la construcción del hospital de Villa Garzón tiene que ser una realidad. Y en Mocoa se está terminando una infraestructura muy bonita que nos va a permitir a nosotros en un año, un año y medio, poder tener esa infraestructura para tener camas UCI que requiere el departamento del Putumayo. Otra de las cosas, Karen, que te quiero comentar, es la dificultad que tiene el departamento con el traslado de los pacientes. Es así como estamos próximamente con la ayuda de Dios a entregar una dotación de 10 ambulancias a cada una de las heces de los hospitales aquí del departamento, poder entregar también ese medio de transporte que es fundamental, ya que como no tenemos ese tercer nivel para la referencia de los pacientes, los tenemos que sacar del departamento y es ahí donde se hace importante también el tener un parque automotor para fortalecer a nuestros hospitales. Y algo que pensamos, Karen, no solamente en el momento, sino que esta dotación y ese fortalecimiento a los hospitales nos sirva no solamente en medio de esta pandemia, sino también hacia el futuro. Gobernador, y fíjese que este momento que por supuesto ha sido crítico, nadie se lo imaginaba, también nos ha ayudado a agilizar muchos procesos. Como usted decía, cuando uno encuentra un sector salud con retraso de tantos años, y ustedes que vienen además de un fenómeno natural como el que tuviesen hace algunos años, y nos pasa esta situación del COVID-19 y le dice a uno, no hay tiempo, hay que reaccionar ya, es la vida del ser humano. Y de pronto este sector salud hay que hacerle una inversión prioritaria, pero también acompañada de que nos concienticemos del autocuidado, de una alimentación saludable, de la actividad física, para que no tengamos que llegar allá. Ahora estamos, por supuesto, en un momento de pandemia, nadie quisiera tener el COVID y tenemos que reaccionar. Y yo creo que para muchos territorios esto ha sido también el momento de que como gobierno nacional, que la sociedad civil, que el sector empresarial den una mano para lograr como la nivelación, como desatrasarnos en lo que ha sido ese retraso en inversión en un sector tan delicado y tan prioritario en nuestro país como el sector salud. Usted mencionaba, gobernador, que también ha tenido como pilar el tema de la educación. En este sector, ¿cuáles serán esas líneas principales? Aquí hay dos temas y dos líneas que son fundamentales, Karen. Tú decías algo importante referente a este tema de la pandemia. Yo siempre he dicho que este virus nos enseñó cuatro cosas en el departamento del Putumayo. Una, muy importante, es el tema de la familia, la importancia de la familia. Dos, el atraso en salud. La tercera parte tiene que ver claramente con el tema de la conectividad. Y la cuarta, el tema de la agricultura, el tema productivo. ¿Y por qué nombro la conectividad? Porque precisamente, Karen, ahora que nos ha tocado toda esta educación virtual, nos damos cuenta también los inconvenientes que hemos tenido en este sector. Y es así como nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con nuestra Secretaría de Educación Departamental, para lograr que esa conectividad pueda llegar a esos niños. Hoy hay muchos niños en el Putumayo que no han tenido la oportunidad. Y a mí me preocupa por la deserción escolar que se puede venir en el departamento del Putumayo. Y esa es una preocupación grande y por la cual nosotros estamos trabajando. Y el otro tema, obviamente, tiene que ver con la infraestructura educativa. Estamos trabajando fuertemente en el tema de la infraestructura educativa porque es algo que lo dijimos cuando nosotros iniciamos este periodo. Y yo hoy le agradezco a Dios porque estamos trabajando ya en tres proyectos importantes. De hecho, ya en los próximos meses, si Dios permite, empezaremos ya a construir, Karen, y esto te lo cuento porque hay una inspección que se llama Santa Lucía, donde cuando yo en el Ego Juan yo tengo las fotos de los niños, cómo me recibieron, porque es una infraestructura que está prácticamente que se cae. Y hoy a mí me da alegría y por eso siempre mi honra para Dios en el sentido de que vamos a empezar nosotros a construir esa escuelita para alrededor de 150, 200 niños. Y eso a uno lo llena de alegría, lo llena de emoción. Y es así como también estamos estructurando. Y algo muy importante que quería comentarte, Karen, no solamente en la educación básica, sino que este es el momento que estamos terminando ya de estructurar la Facultad de Ingeniería del único instituto tecnológico que tiene el Putumayo, que es nuestro ITP. Una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, pero que estamos haciendo toda la gestión necesaria. Estoy seguro de que esto, con la ayuda de Dios, va a ser una realidad. No solamente pensando en la educación básica, sino también en ese sueño que tenemos los putumayenses, Karen, que es tener nuestra propia universidad. Putumayo no la tiene y es un esfuerzo grande que nosotros estamos haciendo desde la gobernación para tener este logro. Obviamente no había infraestructura. Hoy estamos trabajando fuertemente en eso y va a ser una realidad. La reconversión económica, un tema que va a estar en la agenda no solo de Putumayo, sino de todo Colombia. En esta línea, ¿qué ha pensado, señor gobernador? Bueno, nosotros aquí hemos pensado en cuatro aspectos que para nosotros son fundamentales. Aquí el primero tiene que ver con toda la línea productiva. Es decir, nosotros vamos a fortalecer la productividad en el departamento. Esto es algo que nos ha ayudado, que nos ha enseñado más bien esta pandemia y es el trabajo que estamos haciendo con las asociaciones, con las agremiaciones, con nuestros campesinos. Aquí hay programas como el PENIS, que hay que articularlos, como los PDET, que hay que articularlos a todo este proceso productivo y que estamos trabajando en temas productivos importantes y que esto nos va a ayudar. El segundo aspecto tiene que ver con algo, Karen, que es mi sueño. Yo siempre lo he manifestado y lo digo como un putumayense más que soy. Yo nací en Puerto Caicedo, mis 43 años los llevo vividos aquí en mi departamento del Putumayo, que lo amo y que lo quiero y tiene que ver con el tema turístico. Aquí nosotros no hemos votado, Karen, y aquí yo sí te pido y aquí yo ahora soy el que les voy a hacer la invitación a Colombia Líder y decirles ayúdenme, por favor. De por Dios, aquí hay un departamento que se llama Putumayo en donde aquí vemos gente buena. Aquí no solamente pasa lo que muchas veces en las noticias o que quizás los medios nos quieren hacer ver como un territorio de violencia o como un territorio que está en el olvido. Aquí también hay gente buena que queremos salir adelante y que tenemos sitios espectaculares. Por eso nosotros vamos a emprender de verdad una misión grande a través de videos, a través de toda la parte publicitaria para decirle a Colombia y al mundo que hay un departamento que se llama Putumayo y que aquí los esperamos. Por eso en estos días, Karen, vamos nosotros a presentar un proyecto al OCAD, que es la construcción de un ecoparque, Karen, de un ecoparque hermoso, donde va a haber avistamiento de aves, donde va a haber un tema de naturalidad, que lo estamos trabajando con la corporación, importantísimo. Por eso la reactivación de ese turismo para nosotros, que entre otras cosas nunca lo hemos tenido de una manera ordenada, sino que ahora lo queremos hacer articuladamente para que efectivamente esto nos traiga a nosotros unos beneficios. Ese es otro de los aspectos importantes que tenemos en el tema de la reconversión económica. Pero además de eso, Karen, también a través de la ejecución de las obras. Yo soy de los que pienso de que esos dineros públicos, esos recursos de las alcaldías, de las gobernaciones, lo que nosotros hacemos a través de la gestión se tienen que poner también en favor de la comunidad como, con mano de obra. Y uno de los aspectos que hoy nosotros estamos haciendo y que yo le quiero agradecer al ministro Jonathan Malagón, que es el de vivienda, el ministro de aguas, que ha estado muy pendiente en ese sentido. Y es el tema de la vivienda, Karen. Nosotros vamos a apostarle al tema de la vivienda. Sabemos que no es fácil, pero que hoy también nos están dando unas facilidades. Y cada vivienda, por cada vivienda que se construya, estamos hablando de cinco empleos directos, que eso también nos va a ayudar a fortalecer la reconversión económica. Y el cuarto punto tiene que ver con lo siguiente. El Putumayo, en el Putumayo y petróleo. Hoy lo que yo le quiero decir a las empresas petroleras que operan en el Departamento del Putumayo es que, por favor, la mano de obra debe ser del Departamento del Putumayo. Personal calificado, personal no calificado. Y las personas que nosotros tengamos acá, que por favor nos les den esa oportunidad y esa posibilidad, porque también de esa forma empezamos nosotros a mover círculos económicos que nos ayudan a reactivar de verdad a todo este proceso productivo en el Departamento del Putumayo. Gobernador, yo quisiera, ya para terminar en estas apuestas suyas del plan de desarrollo, ¿qué ha pensado para garantizar la sostenibilidad financiera? Los recursos, después de estos seis meses que ha tenido Colombia, donde uno ha visto un decreto que nos ha tocado tomar decisiones de ayuda humanitaria, de compra de equipos que no estaban pensados arrancando este momento, ¿cómo va a garantizar ustedes del Putumayo esa sostenibilidad financiera del Departamento y sus municipios? No es fácil, Karen, porque hoy ya estamos viendo los resultados. De hecho, hemos tenido que hablar mucho con nuestro presidente de la República, porque esta disminución ya se ha visto en un 40%, inclusive en mayo lo sentimos aún más, llegando ya al 50%. Es difícil, pero nosotros tenemos aquí una estrategia y tiene que ver con la reducción del gasto definitivamente, que esto obviamente nos lleva también a afectar a otra situación, pero que hemos tenido que, como se dice, amarrarnos bien la correa para poder salir adelante y la gestión aquí va a ser fundamental. Es decir, tener en cuenta todos los decretos que se han expedido por parte del Gobierno Nacional y empezar nosotros desde allí a buscar esa oportunidad y a buscar esa posibilidad. Inclusive hemos venido haciendo un trabajo interno, Karen, en donde nosotros hemos podido, a través del trabajo del secretario de Hacienda, de todo ese equipo, empezar a identificar recursos. Yo siempre lo he manifestado y yo les decía, ustedes tienen que ingresar al presupuesto, ustedes tienen que revisar bien qué es lo que pasa. Yo le agradezco a eso porque también soy contador público y esto me ha ayudado a mí también a poder identificar ese tipo de situaciones que en época de esta, obviamente nos ha ayudado muchísimo, pero definitivamente el tema de la gestión. Estamos, Karen, y cuando te hablo de los decretos es lo que nos habla de la amnistía tributaria, en donde estamos a través de la publicidad, de diciéndole a la gente, vea, si ustedes cancelan van a tener X o Y descuento. Es decir, hemos venido haciendo un tema publicitario importante y que eso nos está ayudando. Pero definitivamente aquí el tema de la gestión va a ser fundamental para poder garantizar esa sostenibilidad. De lo contrario, va a ser muy difícil y lo digo porque nosotros, los recursos propios del departamento, dependen o del consumo, del cobre y carrillo, pero también dependen en el tema de las estampillas de los recursos que nosotros podamos traer al departamento para poderlos ejecutar y de esa manera también hacer de que esos recursos propios se puedan incrementar, Karen. ¿Cuánto considera usted que es el, o bueno, cuánto dejó en su plan de desarrollo que nos va a costar el plan de desarrollo 13 municipios un solo corazón? ¿Y cuánto aspira a gestionar? 1.4 billones vale el plan de desarrollo del departamento, Karen, y la idea de nosotros, y como siempre lo hemos dicho acá, tenemos nosotros una meta importante, no solamente con los OCAT, sino tener una gestión de alrededor de 200 mil millones de pesos. Sabemos que quizás son recursos pocos para lo que el departamento necesita, pero que también tenemos que estar centrados. Nosotros no podemos aquí generar muchas ilusiones cuando aquí el problema no solamente es departamental, sino que también hay una connotación nacional y que obviamente lo que pasa allá también nos va a afectar a nosotros, Karen. Pues gobernador, muchísimas gracias por permitirnos este diálogo, conocer directamente de usted con su voz lo que ha sido la formulación y ya la aprobación de su plan de desarrollo 13 municipios un solo corazón. Quiero despedirme dándole un espacio para que usted también deje su voz desde el departamento de Puto. ¿Qué quisiera decirle a toda Colombia y por supuesto a los habitantes y a su comunidad en su departamento? Lo primero que les quiero decir es una invitación que yo les hago y siempre les digo que con todo el respeto y el cariño que se me merecen las personas que tienen cualquier creencia. Yo soy de los gobernadores que todos los días a las 7 de la noche a través del Facebook Live yo hago mi rosario. Es algo que siempre lo hago todas las noches y me acompañan muchas personas y puedo tener las ocupaciones del mundo pero siempre el rosario lo hago. Yo lo que le digo a todas las personas es que pongamos todo en manos de Dios, en manos de Mamita María. Cuando usted pone todo en manos de ellos, todo absolutamente, todo te sale bien. Y esa es la razón que hoy le quiero entregar a muchas personas, que pongamos en manos de ellos todo. Y hombre, y que cuando nosotros estamos convencidos de las cosas, tengan la plena seguridad de que jamás vamos a tener inconvenientes y problemas. Aún en medio de la dificultad, todo nos va a salir mejor. Y Karen, de verdad, yo hago este mensaje desde lo espiritual. Tuviera muchas cosas por decir, pero esa es la razón de que hoy, y bendito Dios en el departamento del Putumayo, Karen, aquí tenemos 11 casos de coronavirus, pero créanme que las cosas se han manejado de la mejor forma y que para mí nosotros hoy, prácticamente en este departamento, estamos sanos. Gracias a que Dios y Mamita María nos han cerrado las fronteras para evitar que ese virus llegue a nuestro departamento de una manera fuerte. Pues gobernador, Colombia Líder seguirá siendo el aliado de ustedes, de los territorios, porque juntos queremos fortalecer la democracia desde y para las regiones, para usted, para sus alcaldes, y por supuesto para toda la comunidad del departamento de Putumayo. Reciban ese saludo especial de nuestra parte, recordarles que vamos a estar ahí para apoyarlos desde lo que son los procesos de formación y capacitación, para que ustedes lo hagan muy bien y además nos permitan evaluarlos, compartir las experiencias a través de nuestros premios. Bueno, espero que se inscriba a nuestra evaluación Construyendo Sueños, que busque identificar lo que es la incorporación del tema de infancia, adolescencia y familia en los planes de desarrollo 2020-2023. Gobernador, ha sido para mí un honor haber conversado con usted en este rato. Y yo así le doy la palabra ahora entonces a Vicky para que, como siempre, nos termine la voz de las regiones, hoy con el gobernador de Putumayo, Guanerger Rosero Peña. ¿Vicky? Gracias, gobernador del Putumayo, por haber atendido esta entrevista de la voz de las regiones. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar activos a través de sus redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!